Hola, soy Carla, soy Carolina, somos el equipo de Jenny Polanco. No tenemos que practicarlo, entonces. Hoy estamos en la ruta industrial de algo muy especial. Es un atelier con el sello hecho en República Dominicana de Jenny Polanco, una marca ya internacional. ¿Qué es que está hecho? Lila. Son las... Ah, el clavo de río. Pero, por ejemplo, todo esto es a mano, todo este tejido se hace aquí a mano, se involucra en varias técnicas. Y es un ejemplo de lo hecho en R.D. Claro. ¿Eh? 100%. Hola, soy Carla Quillores, soy directora ejecutiva de la empresa Jenny Polanco. Hola, mi nombre es Karen Esosías y soy la directora creativa de Jenny Polanco. Estamos muy felices de formar parte de la ruta industrial, especialmente siendo una empresa liderada por mujeres, una empresa consolidada de 43 años en el mercado de la industria de manufactura y de moda. La verdad ha sido sumamente positiva la visita y creo que promete mucho en este momento en el que estamos, que necesitamos ciertos apoyos con temas de exportaciones, ciertas, ciertas, ciertas formas para eficientizar nuestros procesos y poder seguir adelante el legado de Jenny Polanco. Para nosotros ha sido súper enriquecedor porque nos da la certeza de que podemos contar con el ministro y con la entidad para poder desarrollar nuestros intereses, de poder salir y explorar otros mercados. La parte que más me gusta dentro del proceso de diseño es la exploración. Obviamente siempre es un reto buscar ese punto de partida para el desarrollo de una colección. Entonces, en ese momento en el que yo estoy buscando esa musa o ese hilo conductor de una colección, siempre me encuentro con sentimientos y con materiales que me hacen llegar a ese punto donde empiezan a nacer esos nuevos diseños. Mi parte favorita realmente es el negocio de la moda. Entender que es una industria creativa que forma parte de una red de personas que desarrollan el proceso y que todo es parte de todas esas manos que tocaron el diseño en sí. Y a la misma vez ver cómo eso llega a un consumidor. Un consumidor que se llena de orgullo, un consumidor que respeta el diseño dominicano, que entiende lo que es tener un producto hecho de alta calidad y nos ayuda a seguir creciendo, ilusionados, posicionados. O sea, todo eso es parte del negocio en sí. Soy Carla Quiñones Polanco. Soy Karina Socias. Y somos parte de la red industrial.